Ya está con nosotros nuestra primera invitada, la doctora Betina Romero, a quien decimos buenas noches, bienvenida. Gracias por estar acá, doctora. Gracias, gracias Mónica por su invitación. Doctora, ¿cómo ha tomado este mensaje que ha dado Monseñor Mario Carnielo a las autoridades presentes, más allá de que había dado su impronta hacia la figura del Presidente de la Nación durante su estadía en Salta? Bueno, creo que usted ha sido clara en esto de que cada ciudadano sacará sus conclusiones. La verdad es que creo que de alguna forma querer enviar un mensaje directo a una persona, al Presidente, y hacerlo cargo de una situación social que incluye y tiene muchos nombres de responsables. Y creo que nadie está buscando responsables, sino lo que tenemos que ponernos a buscar son soluciones. Creo que justamente con la Iglesia, con fundaciones, el Estado tiene que buscar soluciones. Creo que nada se resuelve diciendo vos sos el culpable, porque si no uno empezaría a decir, bueno, a ver, si analizamos bien los números, veníamos de muchos años de no crecer económicamente, porque ¿qué genera la pobreza? La falta de trabajo, la falta de actividad económica. Cuando uno viene de muchos años de un país donde lamentablemente hay recesión, claro que se genera pobreza. Cuando venimos de muchos años con inflación y no se puede controlar la inflación, claro que eso duele. La inflación es lo que más duele, sobre todo a quienes menos tienen. Así que desde lo personal yo creo que la situación de nuestro país, la situación de nuestros vecinos, yo recién vengo de la zona sudeste, no requieren y nadie le interesa buscar quiénes son los responsables. Es como que yo ahora me ponga a marcar cuestiones del gobierno provincial que se está yendo. Creo que lo que importa y lo que los vecinos están pretendiendo de nosotros es que planteemos soluciones, propuestas. ¿Cómo hacemos para salir de esto? ¿Cómo miramos para adelante? ¿Cómo vamos a generar empleo y desarrollo? Yo tengo propuestas concretas para la ciudad en torno a esos temas. Por lo menos de mi lado creo que nunca encontrarán esto de responsabilidad, sino plantear soluciones. En esta precandidatura a intendente de la ciudad, ¿hacia dónde se podría apuntar para obviamente revertir esta situación? El intendente Miguel Isai fue una política que siguió Gustavo Sáenz, reforzó lo que fue la Escuela de Artes y Oficios y fue una herramienta muy interesante. Y de hecho hay muchos hombres y mujeres que han encontrado una salida laboral. Más allá de eso, ¿hacia dónde apunta la política de Betina Romero en este sentido? Fue muy valiosa esa iniciativa. Creo que apostar fuertemente a la formación en oficios y a capacitar es la clave. Porque necesitamos ampliarlo, ¿no? Llevarlo a distintos puntos de la ciudad, porque ya hoy quedó chica y necesitamos que realmente todos puedan acceder. Y después acompañar de algo que es clave y que lo vengo hablando hace muchos años, que lo venimos estudiando y comentando, pero bueno, ahora desde un ejecutivo, si me acompañan y soy intendenta, lo vamos a concretar, que es una banca social de microcréditos. Porque entendemos que con cada microcrédito, con cada mujer, joven, cada grupo que tenga un proyecto, que haya aprendido un oficio y que tenga o sueñe con su taller, de lo que justamente viene aprendiendo. ¿Y con qué tipo de financiamiento se podría concretar esto? Esto existe en el mundo, ha funcionado, en la India, en Bolivia mismo. Existe una red internacional de acompañamiento en todo lo que tiene que ver con las microfinanzas. Es una política pública, es una decisión, es decidir desde el municipio de una banca social, que como bien se sabe y por el nombre que dice, es lo opuesto a un banco, justamente va a acompañar e impulsar a todo aquel emprendedor o joven o mujer que tenga un oficio y que no pueda presentar todas las garantías ni pagar las tasas de interés y los requisitos de una banca comercial normal, porque es imposible. Y nuestra provincia, que tiene casi mitad de la economía en la informalidad, justamente lo que tenemos que hacer es acompañar, no solo la informalidad para que se vaya volviendo formal, sino esto que usted planteaba, el tema de los oficios, yo visito mucho y me invitan a las escuelas técnicas. Y hay una puntual que visité hace poco, un grupo de chicas jóvenes, muy jóvenes, inventaron un horno, te lo tengo que mandar porque es genial, un horno muy simple, o sea, un diseño industrial de ellos, que se usan las ramitas de alrededor de un baldío o las maderitas de los cajones de fruta. Entonces, con eso salís del drama de la garrafa, la complicación y el costo de las garrafas sociales, o de la garrafa, mejor dicho, el gas, porque la sociedad justamente está subvencionada, pero no todos pueden acceder, y lo están comercializando en toda la zona sudeste. Esas chicas, con esa creatividad, con ese talento de poder ejecutar una obra de diseño industrial, por así decirlo, porque tienen un hornito, y vos fíjese cómo ya sale la llama perfecta y funciona. Si uno las acompañase con un microcrédito y pueden acceder justamente a crédito, van a poder fabricar más hornos, van a poder formarse en la comercialización, poder venderlo, poder ampliarlo, no solo en la zona sudeste. Bueno, casos como esos hay muchos. Doctor, ayer usted fue parte de esta iniciativa que tuvo la Cámara de Diputados, y que fue muy bien vista por todos en general, buscando de salvaguardar lo que es la cooperadora asistencial de la capital, con otra forma de financiamiento. ¿Usted cree que se utilizan los fondos sociales de instituciones como estas, como se dijo ayer, para fines políticos? Entiendo que están muy cuestionadas, en sí las cooperadoras, ¿no? Como entiendo que muchas cuestiones de gobierno están cuestionadas. Como muchos cuestionaron por qué ahora salió este programa alimentario de la provincia, y por qué no se, a meses de irse el gobierno provincial, y no fue una ayuda que se dio desde el principio de año, y sabemos que muchos son los comedores y los niños que están en la situación crítica. Pero yo quiero partir también desde un punto de vista, pensando en la buena fe, o sea, yo no puedo sospechar de que todas las cooperadoras y que todo se hace un mal uso, porque si no empezamos en no creer en nada, y yo al revés, quiero creer, y quiero creer en nosotros como salteños, quiero creer en que se puede gobernar, gestionar y administrar con transparencia, donde lo que hay del Estado tiene que llegar a la gente, donde los recursos que se destinen a cuestiones sociales tienen que ser rápidamente, no en medicamentos, en alimentos, en lo que tiene que ver. A eso debe haber control, y me pareció muy acertado esto que han introducido los diputados, de decir que sea la sindicatura de la provincia que controle los fondos de la cooperadora, y al mismo tiempo, cada tres meses, se remitan informes a organismos como Derechos Humanos, y Ministerio de Gobierno, a la Cámara de Diputados. Porque siempre partimos de la buena fe, pero lamentablemente en nuestra historia tenemos un montón de hechos donde cuando creemos tanto en algunos organismos, el control es más lento y no se llega en tiempo y forma. Es que una cosa no quita lo otro, y al contrario, bienvenido sea el control. Bienvenido sea el control de gestión, el poder rendir, que es lo que uno pretende, y mismo nosotros como diputados, yo con los pedidos de informe, al Ministro de Seguridad, por ejemplo, le he enviado varios pedidos de informe, de todo lo que se viene invirtiendo en las cámaras, bueno, ¿qué está sucediendo? Que algunas escuelas y varias están sufriendo actos de vandalismo, y roban, y los fines de semana la destruyen. O sea, creo que todo necesita de un rendimiento transparente a la gente, a la ciudadanía. Entonces, bienvenido sea que las cooperadoras ahora, que se van a financiar de otra forma, de otra manera. Yo creo que hay dos cosas que son importantes. Uno, darle la tranquilidad a quienes trabajan en la cooperadora, porque con esto, yo ya lo venía hablando con los empleados municipales, dar la tranquilidad de que se cuida al empleado municipal, de que nos importa que cada empleado municipal sepa que para mí son valiosos, y que podemos juntos trabajar de otra manera y llevar soluciones al vecino, al contribuyente. Y dos, que el rol de la cooperadora, no por algunos desmanejos de algunos, o mal manejo de algunos, pocos, se desprestigie algo que tiene un rol social. Ahora, doctora, en caso de que la gente considere que usted es la persona indicada para ser intendenta de la ciudad, ¿usted le gustaría recibir una cooperadora, como pidió, por ejemplo, el diputado Godoy, que se sepa cuál es el stock de cosas que hay dentro, por ejemplo, de lo que es la farmacia social, de lo que es el galpón, donde hay alimentos, colchones y demás? ¿A usted le interesaría eso? A ver, creo que es importante que para quien va a asumir como gobernador y para todos los que vamos a asumir como intendentes, conocer a ciencia cierta el Estado, no solo la cooperadora, sino del gobierno municipal, y a Gustavo Sáenz, es, en el caso del Frente donde yo trabajo, de entender la situación de la provincia también. Es fundamental. Bienvenidos sean los momentos cuando alguien termina un mandato y entrega una auditoría, entrega un resultado, un informe de gestión. O sea, de la que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados, pero tiene que ser algo normal y común. Yo lo que te puedo asegurar, y acá, que si yo soy intendente, en cuatro años me voy, voy a rendir la gestión, porque eso es lo que corresponde. ¿Por qué dices si en cuatro años me voy? ¿No se piensa en una reelección en caso de llegar? Creo que sería prematuro y lo que importa es tener el acompañamiento, llegar. Yo tengo muy claro el plan, el plan que tenemos para resolver la cuestión de transporte, de movilidad, los puentes que tenemos que hacer en la zona sur, activar el tren para agilizar el movimiento norte-sur de nuestra ciudad. Tengo en claro esto del Banco Social de Microcréditos, para apuntalar la formación en oficio. Tengo tres, cuatro temas donde yo asumo, voy a armar una gran reunión con toda la familia municipal, que son casi 6.000 empleados, una única reunión con todos, mostrando esta visión de la salta que queremos y voy a trabajar como trabajo siempre, dando lo mejor de mí, no especulando si después habrá otro mandato u otro. La verdad es que yo soy muy responsable y muy cauta en eso, Mónica, y la verdad es que agradezco enormemente el apoyo y el que confíen. Y este movimiento que estamos generando, este gran equipo de mujeres, de hombres, de salteños, que yo me siento diferente al resto de los candidatos porque no vengo viviendo la política como muchos de ellos y a mí lo que está al lado mío, lo que está atrás mío, tiene que ver con vecinos genuinos, con Nelly de la zona sur, Adán de la zona este. Atrás mío no hay nada, en algunos de los candidatos se ve que hay, un tema de un poder de acá, un poder de allá, al lado mío, atrás mío, somos un grupo de vecinos. ¿A qué candidato se refiere? En general es como que uno ve que las discusiones ya de espacios de poder, como una intendencia, una gobernación, se empiezan a discutir con otros intereses atrás y con otras cuestiones y con otros objetivos. A mí, Mónica, lo que me mueve es las ganas de hacer esto que te decía. Yo estoy viendo los puentes, estoy viendo todo lo que vamos a hacer para los jóvenes. Bueno, hoy tuve una reunión hermosa. La interrumpo un poquito. En cuanto a servicios, ¿cómo se imagina organizar la ciudad? ¿Sigue sosteniendo, por ejemplo, servicios como la recolección de residuos con una empresa que está hace mucho tiempo, un alumbrado público con otra empresa que está hace mucho tiempo? ¿Cómo imagina eso? Que es algo que le cuesta mucho al usuario de esos servicios, por ejemplo, el de la luz, que se paga dos veces un alumbrado público. ¿Tiene una idea de eso? ¿Cómo lo manejaría? Lo que es importante es comprometernos a que ni bien uno asume y ve justamente este balance, ¿no? ¿Qué es lo que se vino invirtiendo y cuáles fueron los resultados? No hay que tenerle miedo a reformular los contratos o replantear un cambio con empresas y servicios que se están justamente terciarizando y que se trabajan como la recolección de residuos. Pues me parece que no tenemos que tener una inercia, ¿no? Porque si no al final somos una inercia de inercias, de inercias o de parches de situaciones y después quien lo sufre son los vecinos. En mí encontrarán una mujer o una intendenta que estoy dispuesta a que busquemos las mejores decisiones y soluciones para los temas. Yo necesito rápidamente desde diciembre mostrar un compromiso de que estamos y que estamos allí desde el municipio para resolver problemas. La verdad... ¿Se imagina haciéndose cargo del tema de salud, de educación como han planteado algunos candidatos o no? ¿O cree que debe quedar en la órbita de la provincia? El municipio tiene un deber que es velar por justamente el bien común y el bienestar y donde se incluye y se plantean cuestiones de salud y educación. Está dentro de la órbita nuestra. Pasa que operativamente el hecho de que quede en administración de la provincia no significa... Mirá, hay algo que yo lo repito siempre. Cuando yo estoy en los barrios me pasó recién, que vine corriendo de la zona sudeste. Un vecino ante una desesperación no se da cuenta si yo puedo o no puedo. Justamente una vecina me empezó a hablar del drama de las cloacas y del agua. Nuestra ciudad aproximadamente tiene un 10% de barrios que le falta agua y cloacas. Ellos te plantean el problema. Con justa razón, necesito que me resuelvan esto. Yo no puedo empezar a explicar, no, bueno, pero este es un tema del gobernador, esto es provincia, yo soy intendenta. Lo que ahí corresponde es un trabajo en conjunto. Es llamar, es gestionar, es con la provincia, con el gobernador, hacer un plan y comprometernos. Es decir, estas cuestiones son urgentes. Esto a corto plazo, esto a medio plazo, esto a largo plazo. Entonces, yo estoy dispuesta y quiero que la provincia, estuve el otro día en el Hospital Materno Infantil, hablando con los encargados de los centros de salud, con todo el hospital. Quiero un municipio y voy a trabajar por un municipio mucho más proactivo en cuestiones de prevención. Tenemos una de las tasas más altas de embarazo adolescente. ¿Cómo desde el municipio, con los espacios que tenemos de reunión, barriales, los CICS y distintos lugares y con los profesionales valiosos que saben del tema y que vienen trabajando en temas sociales, de mujeres, por poner un ejemplo, no vamos a salir a acompañar las políticas sanitarias? Para terminar, ¿va a tener un municipio de puertas abiertas? Yo me considero una persona abierta. Cualquier vecino puede hablar conmigo, mi celular, tengo dos celulares porque colapsan ambos. Todo el mundo me puede escribir. Yo reparto mi tarjeta porque yo no ando prometiendo nada. Yo me comprometo a trabajar y por eso entrego mi tarjeta, donde tienen mi teléfono, mi dirección, toda mi información. Y siempre lo que más me gustó, Mónica, si vos me ves así con energía y con fuerza y con ganas es porque vengo de dos barrios. Es porque estoy con mis vecinos, porque ahí están las ideas, porque ahí hay ganas de salir adelante. Y la verdad es que el CCM, entre nosotras, no me gusta mucho la oficina en sí, el encierro, no tiene ventanas. Invité, y estoy hablando con la familia municipal, quiero que salgamos todos a buscar soluciones, a golpear puertas y decir, acá estamos, en qué podemos ayudar. Y trabajar en conjunto con las universidades, con las fundaciones, con los clubes sociales y deportivos. Betina Romero, suerte, con vistas al 6 de octubre. Y bueno, capaz que después tenemos la posibilidad de continuar este diálogo con lo que podría ser un plan de políticas públicas para el municipio. Encantada, muy amable. Hacemos nuestra pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!